Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia. Hola chicos, buenos días a todos. Les voy a hacer este pequeño video para mostrarles la forma correcta en la que quiero que ustedes respondan a este laboratorio 1 del computador 2. Bueno, ingresamos acá en la parte donde está el laboratorio publicado. Ahí ustedes van a ver las especificaciones en un momento. Está cargando. Ahí está. Dice leer muy bien la pregunta antes de responderla. Esto es bien importante para que ustedes sepan exactamente lo que yo quiero que hagan ahí. Van a responder de forma escrita y luego van a grabar un audio leyendo la respuesta que ustedes han dado y lo vas a subir en la misma pregunta en la opción donde dice cargar multimedia. Ya les voy a mostrar eso en este video para que no se vayan a confundir. Aquí dice que tu nota dependerá de la pronunciación y del uso de la estructura correcta al momento que tú respondas. Tómate tu tiempo. No hay límite de tiempo. Aquí lo dice. Ya vence en tres días. Entonces le voy aquí comenzar. Comienzo mi examen. Ya. Está cargando. Ok. Aquí está. Entonces el examen. Chicos, solo son cinco preguntitas. Ahí está. Bien facilitas. Lo van a hacer en un momento rápido. Entonces aquí tienen el espacio. Usted dice la primera. Escribe las siguientes oraciones en su forma interrogativa y luego envía un audio pronunciando las preguntas que tú vas a hacer. Entonces aquí vengo yo y escribo las preguntas, supongamos. Luego termino de escribir todo ahí. Entonces yo me voy a esta opción que dice cargar multimedia. Cuando yo me voy a esta opción se supone que yo ya he grabado el audio con las preguntas que yo voy a haber formulado en esta parte de acá. Ya si ahí dice I'm your teacher. Yo voy a poner ahí como pregunta Am I your teacher? Right. Entonces cuando ya esté todo eso formulado, yo grabo el audio pronunciando esas preguntas. Luego me voy acá a encargar multimedia. Selecciono la opción de audio acá. Examinar. Y me voy aquí donde tenga el audio guardado. Selecciono el audio. Le doy a abrir. Importar. Espero que cargue. Ya. Y ya se carga el audio en esta parte de acá. O sea, en la misma pregunta. Donde ustedes pusieron la respuesta escrita ahí mismo van a poner también su audio. Ya. Y así las van respondiendo una por una hasta que terminen las 5. Y eso es todo. Le dan entregar. Y listo. Ya. Espero chicos les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues ya saben, me pueden escribir al WhatsApp y vamos a ver de qué forma la resolvemos. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho.